¡Bienvenidos al canal de Cinemascobics! Hoy tengo el enorme placer de presentaros a mi colega José Manuel Fernández Olli, que, entre otras cosas, pues acaba de estrenar peli en Netflix y no ha sido nada menos que Nimona. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. Bueno, la verdad es que fue una... Pensamos que no iba a llegar la película a ningún sitio. Sí, sí. La verdad es que ha sido una sorpresa, incluso para mí, porque yo sabía cuando Blue Sky se cerró, cuando fue adquirido todo el conjunto de la Fox por Disney Animation y, bueno, por Disney en general. Y finalmente cerraron el estudio de Blue Sky, que formaba parte del conjunto de Fox. Claro, la película estaba ya en producción. No sé si... Yo ya había terminado mi parte hace mucho tiempo y estaba en otros proyectos. Estaba casi terminada, ¿no? Claro, estaba como al 70... No me hagas mucho caso, pero como al setenta y tantos por ciento de la producción. Estaba ya prácticamente... Le faltaba relativamente poco para grabarla. Y tiene gracia porque, ya sabiendo que entraron en el estudio, nosotros tuvimos que hacer los cortos de Scrap para Disney Plus y pararon la producción de Nimona. Podía haberse terminado perfectamente en Blue Sky y, yo qué sé, aunque lo hubieran sacado en Disney Plus, haber tenido otro material más para streaming. Pero no, directamente la cortaron, la cancelaron y cerraron el estudio. Pero los directores... Y, de hecho, luego me enteré que... Yo, por ejemplo, también trabajé en un corto en Blue Sky con una directora y que luego ya, obviamente, al cerrar el estudio, pues la gente se fue a distintos estudios. Ella está ahora en Pixar y mucha gente que estaba haciendo proyectos negoció los derechos. Y tanto los directores, finalmente los últimos directores de Nimona, que eran Troy y Nick, negociaron los derechos y se quedaron con los derechos para poder continuar la película donde sea. Y esta chica, esta directora con la que trabajé en un corto, yo estaba haciendo los diseños de personajes, luego me enteré, hablando con ella, que también negoció los derechos con Disney para quedarse con los derechos y toda la imagen que se había desarrollado del corto porque, a lo mejor, lo desarrollan en Pixar. Porque ahora está en Pixar. Y los directores, pues, nada, movieron el proyecto y terminaron la película en Anapurna Animation y está distribuida por Netflix. Claro, todo el material que se hizo se utilizó, incluso animaciones, lo que es, todos los modelados, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir, que si negocias los derechos, hay una producción previa que ya se ha realizado con dinero de Blue Sky, en ese momento de Disney. Porque exactamente durante parte de la preproducción y producción estuvo pagado por Disney. Y sí, lo que no se pudo utilizar, obviamente, por razones lógicas, es, digamos, la tecnología que se desarrolló en Blue Sky para el tipo de render que era muy especial y muy concreto. Es decir, nosotros estábamos trabajando con el director artístico de Paper Man y First, que son dos cortos de Disney, que era una estética muy de 2D. Y digamos que toda esa tecnología estaba incluso más implementada y desarrollada para un largo metal. Y era muy bonito. El render que estábamos haciendo en Blue Sky era muy bonito. Es decir, es diferente al que se ha hecho en Anapurna por cuestiones lógicas y de tecnología. A mí me ha gustado mucho el render. No, no. De hecho, a mí me sorprendió bastante. Y de hecho, no sabía hasta qué punto todo el material que se había hecho en Blue Sky, incluso de diseño, se iba a respetar en, digamos, en la versión final haciéndose en otro estudio. Yo, de hecho, pensé, cuando me enteré de que se estaba haciendo la película en Anapurna, yo pensé que a lo mejor que yo no iba a salir en los créditos. Es decir, pues lo han rediseñado todo. Has compartido con Cedat tuyos y es que mucho de ese trabajo ha salido en la película. Sí, claro. Porque luego en dirección artística hablando con Aidan que es el que llevó la dirección en Anapurna, luego estuve haciendo un listado de toda la gente, de todo lo que aparecía en la película final y todo. Y estuve leando para que toda esa gente de Blue Sky apareciera finalmente en los créditos. Si miras los créditos de la película son unos créditos interminables porque a fin de cuentas son como los créditos de dos estudios. Están toda la gente de Blue Sky y claro, toda la gente de Anapurna, con lo cual son unos créditos interminables. pero es un detalle muy bonito que estuve mirando todo el material que se utilizó para que toda la gente que participó o que su trabajo se utilizó en la película apareciera en los créditos. Y ya te digo, el sorprendido fui yo porque cuando yo he estado trabajando en Netflix en otro proyecto que de hecho se estrenará estas navidades. Hago doblete. ¿Qué peli? ¿Estrenas al final en diciembre? Llama, a no ser que cambie el nombre, Leo. Es una película que produce Adam Sartre y está muy bien. Tiene mucha calidad. Yo estoy casi seguro que la estrenarán también en cines en Estados Unidos o en Canadá seguramente porque tiene calidad de cine. Y se estrena estas navidades y claro haces compañeros en Netflix y hicieron cuando yo ya terminé en Netflix y entré a trabajar en Skydance un compañero me dijo oye han hecho aquí un pase de limona y nos ha encantado y estabas en los créditos y el primer me ha salido y yo digo un mes y estoy en los créditos pues fantástico porque ya te digo que no me lo esperaba. O sea porque no habías visto nada no habías visto la peli o sea que te has enterado desde que terminé en Blue Sky no o sea sabía que la estaban desarrollando pero no había visto absolutamente nada ni sabía yo en mi imaginación pensé que habían hecho un reset y habían empezado todo de febrero. Yo había pensado lo mismo y de hecho sabía que habías escurrado en la peli en Blue Sky y cuando se estrena en Netflix no te pregunté si habías currado en ella o sea en esta nueva si era una versión o no hasta que el otro día te dio por subir los concept y dije hostia esto esto se usa en la peli bueno hay cosas que evidentemente no se llegan a utilizar pero cuéntanos también es que yo trabajé como año y medio y desde la fase de presentación en la fase de presentación es cuando se desarrolla mucho material artístico y se presenta se presentan los proyectos a los productores en este caso era Fox para en varios proyectos unos tendrá luz verde y otros no digamos que se hace la presentación del proyecto pero con material de arte etcétera etcétera con diseños que normalmente son provisionales no son los finales y yo trabajé desde digamos la fase inicial de la película que era la fase de presentación y trabajé con todo todo el año y medio en el que estuve lo hice con Patrick Cosborne que fue el primer director y que luego la película la retomaron los directores los que tuvo muy buena experiencia trabajando pero no llegamos a coincidir en esta película porque yo ya había terminado toda la parte de diseño y ya estaba en otras historias pero sí fue desde a los nuevos directores les gustó entonces el trabajo que se había desarrollado antes de sí lo que se cambió fue mucho de la historia fue mucho claro todos los diseños de los personajes bueno algunos personajes se cayeron muchas escenas muchas de las transformaciones algunas de las transformaciones que hice yo de Nimona ya no por la historia ya no salía hay dicho varias transformaciones y alguna historia que está relacionada con es una cosa es un es una raíz verde que en el cómic es es tóxica y la institución utiliza para envenerar a la gente y provoca también daño como como un arma animona que no aparece en la película y estoy haciendo cosas de eso hay mucho material que por cuestión de historia que se cambió pues obviamente se cae y otro no gran parte se utilizó principalmente yo hice inicialmente estuve trabajando con el personaje de Ballister y todas prácticamente todas las transformaciones de Nimona muchos creo por tema de la historia había también la institución tenía un monstruo mecánico también había muchos refugiados había muchos había como una un grupo secreto de gente que vivía que eran como cambiaformas lo que estaban ocultos había como una sociedad secreta estaba también la Blitzmeyer que es una científica y maga que sale en el cómic pero que finalmente en la versión final no se cortó sí claro por cuestiones de guión que se cambió mucho pues básicamente lo que se cambió fue temas de la historia pero el grueso de diseño claro se quedó la verdad es que de todos modos todo ese material al final igual todo el material aprovechar y reciclar porque porque la peli al final queda con final abierto que podría haber una secuela perfectamente no sé si en cualquier caso a mí me pasó como en Ferdinand mucho diseño de personajes pero también cambió mucho la historia y un montón de personajes que hice se cayeron como la madre de Ferdinand bla 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 luego tengo un montón de personajes pero un montón de personajes que se han caído pues pasa igual es decir en cualquier caso si hubiera un libro de arte ese material pertenece a la fase de la preproducción de la película que aunque son cosas que no salen pero digamos que se recoge o se recopila dentro de un libro de arte o lo que sea además que forma parte de la creación de la película los libros de arte son una maravilla porque es que además te muestran que habría sido otra peli completamente distinta algunos de los diseños totalmente y has llegado ya a ver la peli o si si cuando nada cuando has estrecho de hecho de hecho claro como ex trabajador de Netflix tuve invitación para para los pases aquí tanto en Los Ángeles como en Nueva York y en alguna ciudad también en Canadá y en varias ciudades creo que en Londres en Francia en París y en Madrid si igual estrener en algún cine en Madrid bueno en España no nos llevo en Madrid se estrenó en Madrid se estrenó en un cine creo que por el centro lo puse lo puse en las redes sociales y claro tuve el pase de cine del preestreno y luego claro también la vi cuando la vi ya detenidamente si no quieres si no quieres ir al cine al teatro tienes un un screening digamos virtual que puedes ver en tu televisión o en tu ordenador y luego ya claro cuando la vi en Netflix tranquilamente parándola bueno qué te pareció la peli como pique de la animación y si me sorprendió porque yo no cuando estábamos en Blue Sky y ya Disney canceló el proyecto teníamos un screening de lo último que estaba hecho y fue muy triste fuimos a ver todos el screening ya como despedida de cómo estaba la película y bueno era más o menos estaba digamos era básicamente el grueso de lo que es actualmente la película y claro la gente estaba muy emocionada cuando se terminó porque claro a parte de que era muy emotiva la película pues era digamos que la despedida porque la película en principio en ese momento no iba a ver la Google y sí la disfruté bastante porque no la había era la primera vez que la había terminada bueno sabes que hay como mucha polémica con los estudios de cine sobre todo de animación en la última peli de Spiderman a Closinto de Verse hubo como parte de la plantilla de animadores que terminaron hartos de la presión del estudio y se marcharon entonces en Blue Sky tenía esa presión del estudio de cumplir brazos y de echar más horas que el reloj a ver siempre hay departamentos que que tienen digamos overtime que es hacer horas extras que son principalmente animación lighting y postproducción pero en Blue Sky siempre han sido digamos un overtime o razonables no nunca o sea cuidaban a la plantilla sí sí no era dentro de que era un estudio grande digamos aún existía mucho un sentimiento familiar y desde luego los departamentos de arte yo en 10 años que estuve trabajando en Blue Sky es que no a lo mejor hice alguna hora extra dos o tres veces porque yo trabajaba mucho en fase de presentación y a lo mejor había que presentar un proyecto y tenemos que terminar una imagen puntual porque al día siguiente tenemos la presentación pero porque yo principalmente trabajaba mucho para ayudar en presentar proyectos y te estoy hablando de yo que sé a lo mejor haber hecho tres o cuatro horas extra tres veces en 10 años y ojo que tú en un estudio de animación como Blue Sky no puedes decir voy a hacerme horas extra porque sí tiene que estar muy justificado porque las horas extras se pagan mucho más que tus horas normales con lo cual en el caso de los animadores tienen momentos puntuales en los que tienen que meter horas extras pero eso sí tienen que ser digamos de alguna manera ordenadas se pueden bañar en dólares bueno y cómo fue todo ese proceso creativo del diseño de personajes de llevarlo de la novela gráfica a la peli pues fue complicado porque en algunos proyectos muchas veces has empezado sin tener digamos una referencia ¿no? a la hora de crearlo pero en este caso tener la referencia del cómic claro claro eso es eso es es algo que marca mucho porque digamos que tienes tienes un cómic que los personajes ya están diseñados pero claro son es una estética muy gráfica y nosotros queremos hacer algo digamos que respetando la esencia del cómic pero hacer algo distinto más siendo también algo gráfico porque no era el típico digamos render de 3D pero algo distinto y la verdad es que se bajaron muchas ideas y yo lo primero de todo que hice yo no conocía el cómic y lo primero antes incluso de verme el guión lo primero que difería del cómic lo primero que hice fue leerme y ver el cómic ver los personajes y de verme el guión y luego pues trabajamos además inicialmente con con varios artistas también gente gente de Disney que hizo conceptos y desarrollamos pues bueno una serie una batería de ideas de también los directores o concretamente cuando estaba trabajando con Patrick pues Borne tenía también sus ideas y quería una de las digamos que conceptos que teníamos es que no fueran unos personajes como muy inicialmente como muy estilizados unas cajitas muy finas o algo así sino que los personajes digamos positivos o los buenos tenían una base muy ancha es decir al contrario de las típicas figuras muy estilizadas con patitas finas digamos aquí los personajes eran como muy con un soporte muy fuerte en la base y al contrario digamos que la institución y todo eso era como más sistemizado y pues se jugaron con distintos tipos de ideas en los conceptos y tal en varias imágenes que he publicado tanto bueno tanto Alistair como Nimoro pues tienen unas piernas muy gruesas a base muy fuerte y al contrario la directora la institución es todo muy estilizado muy gótico muy es utilizado también mucha referencia de un ilustrador pero es muy gráfico es muy geométrico y si te fijas en la película se repiten sobre todo en todo lo que hicimos en desarrollo de arte al final en la versión final de la película digamos que se ha diluido más pero y sobre todo lo que desarrollamos en 3C también en Blue Sky todo sigue unos patrones geométricos muy muy marcados es muy interesante es todo muy gráfico es casi como casi diseño gráfico hubo algún diseño que me recordó me recordó te acuerdas la película de En busca del dorado de Dreamworks ah sí sí los personajes los dos personajes principales ah del el personaje del caballero ajá principal me recordaba mucho a a bueno sí tenía un un adelecillo o sea quiero decir no es que no recordaba sino que tenía me me sí con la cara así angulosa con la con la barra y con la perilla es verdad sí sí y y y bueno a ver también has currado una peli de Blue Sky la de Anubis que va a pasar con esa peli si sabes algo se llegó más allá de una fase de preproducción bueno diseño se ha compartido o sea que ha habido un trabajo de preproducción o sea un trabajo de preproducción enorme yo no sé estuve trabajando en esa película como dos años de preproducción y ya producción estamos ya sí sí yo me acuerdo que yo te decía pero bueno puedes contar en lo que estás trabajando bueno si lo miras en Wikipedia de hecho de hecho sí claro se llegó a publicar en noticias de que Fox había adquirido los derechos de son una serie de libros tipo por no sé compararlo con algo tipo Harry Potter que se llamaba El tapiz de Anubis y estaba basado o sea Fox adquirió los derechos de esos libros y estaba basado en esa historia y pues yo trabajé como dos años una cantidad si hay una cantidad pero de ahí pruebas de animación modelos pruebas de escenarios test de simulación de ropa o sea de 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 pelo o sea de pelo se hizo muchísimo trabajo y ya te digo los años en lo que trabajé yo y se se retomó dos veces inicialmente en la parte en la que hice yo más llevaba todos los personajes principales digamos que estéticamente era era algo más realista y hubo un punto en el que se paró la película y luego se volvió a retomar con una estética digamos más capo más porque se iba a tender a algo más más cómico y en ambas partes se estuve trabajando y y al final fue a raíz de de una película que es una película de acción real que Dioses de Egipto o algo así no me acuerdo Dioses de Egipto de Alex Proyas vale una que salió en unas serpientes gigantes sí bueno que salía el salía el leónidas ¿no? en aquella peli en esa que exacto que se pegó que era así se pegó un en taquilla que era muy de mitología egipcia en el mundo de los dioses y tal y se pegó una leche impresionante yo creo que debieron decir paren las rotativas y se canceló el proyecto a raíz de eso o sea a raíz de esa peli se canceló a raíz de esa película pero fíjate o sea llegaron a la o sea a ver esa película hay que decir que es mala entonces tiene lógica que se pegara a la leche y además las expectativas estaban muy altas porque al fin y al cabo el director era el director del cuervo entonces dices es el director tenía un buen reparto tiene un director que dentro de lo que cabe pues ha hecho una película de culto por así decirlo la siguiente que había hecho era la de señales del futuro con Nicolas Cage que bueno pues no tuvo mal recorrido tampoco era la leche de buena película para echar cohetes pero una película que se puede pero sí la de dioses de Egipto era muy mala no tendría porque había influido yo la vi porque claro me entró la curiosidad y digo quiero ver por qué diablo se ha cancelado además que ni siquiera de la misma compañía porque esa película me parece no sé si era de Lionsgate o de claro es que si se hubiera dicho bueno es porque la ha sacado la tundin y han visto que el tema el tema de Egipto y mitología la gente no mola pero es que la película era muy mala o sea no sé de qué manera puede llegarse alguien a abastrar a coger porque además la cantidad de millones que habrán tirado en dos años para un proyecto de estos que luego no la cantidad de gente y distintos departamentos que han trabajado en el proyecto con lo que has dicho antes claro porque al final cerraron BlueSky pero yo no sé si con lo que has dicho antes llegaron a negociar los directores de esa peli como finiquito el que hace los derechos y todo el trabajo que hayan realizado para poder llevarlo a otro estudio ten en cuenta que eso a fin de cuentas depende de los derechos de esos libros y esos derechos digamos que en su momento los adquirió Fox que supongo que cuando pase X tiempo bueno pues que eran libres bueno cuando adquieres Fox Disney adquiere también los derechos de esas novelas lo que quiero decir es que cualquier estudio si imagino que ya estarán libres los derechos de esos libros podían esos derechos y hacer y hacer una adaptación ya sea en acción real o en animación de esos de esos libros es como Harry Potter sí 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 pero en Egipto pero en Egipto es decir si 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 otro estudio que no es Warner adquiere los derechos de un libro de Harry Potter puede hacer una película sin necesidad de estar basado en todo lo que se ha hecho por Warner y bueno vas a estrenar en diciembre León que nos puedes contar de esta peli es Leo o León Leo 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 como el signo de Zodiac Leonardo da Vinci sí 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 pues ya se publicó si no recuerdo mal se publicó la sinopsis sí en un clip que hicieron Netflix de las películas que se estrenaban sí había había un pequeño clip básicamente es parece como un lagarto ¿no? es una iguana la prota una iguana y una y una tortuga que son las mascotas de de un colegio de 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 primaria la iguana tiene un porrón de años y piensa que ya le queda poco de vida y toda su vida ha estado en el colegio y quiere quiere descubrir cómo es el mundo cómo es el mundo fuera pero se le impiden porque descubre que puede hablar con los niños y empiezan todos los niños empiezan a utilizar a la iguana como como su asesor de para solucionar sus pequeños problemas pero la película está muy bien y es muy es un musical es mi primer musical además los números musicales son muy surrealistas está muy bien además las interrupciones entre entre la parte digamos real con con lo que es el musical tiene un sentido de humor muy divertido y para Netflix igual es hasta no recuerdo ahora mismo a ninguna película de animación de Netflix que sea musical es verdad yo creo creo que es esta la primera de Netflix tanto para Netflix como para mí y aquí has diseñado también personajes personajes estuve sobre todo trabajando mucho con los niños con una parte de unas iguanas también y pintando momentos pintando momentos de la película son pinturas que digamos representan momentos claves para guiar a los animadores ¿no? sí bueno y ahora estás en Skydance cuéntame ¿qué haces ahí en Skydance? ¿estás currando para Tom Cruise en la nueva de Misión Imposible? ¿qué estás haciendo tú ahí en Skydance? pues sorprendentemente estoy en que hay un Skydance Animation que además dirige Lasseter ¿no? sí exactamente lleva la dirección Lasseter y yo estoy en un proyecto que se llama Ray Gun que es una película es una película que tenía Brad Beard en mente antes incluso de Guillermo de Lloro que es es una película de detectives tipo tipo Noir cine Noir de detectives pero en una especie de futuro pero con reminiscencias que te recuerda a los años 30 y bueno es una película que no es para niños es para algo más adulto y está genial es un proyecto muy ambicioso y muy complicado para niños termino con dolor de cabeza casi a diario de estrujarme la cabeza con los diseños porque sigues todavía es un hueso duro de roer si seguís en fase de preproducción o ya está ya estamos estamos en fase de presentación preproducción sí y preparando llevo ahora que echando cálculos pues llevo un año hice hace nada un año un año pasado ya desde que estuviste en Netflix sí hice un año en Netflix y ahora he hecho acabo de cumplir un año en Skydash o como pasa el tiempo trabajando en en Ryan de Brad sí pero pero vaya estoy encantado estoy tengo además la suerte de trabajar con artistas como Paul Félix que bueno es para mí es de los mejores artistas de Disney que ahora están en Skydash y y bueno trabajar junto con él y trabajar en los diseños de personajes en la película es la verdad es que es todo un reto ya te digo que para mí es simplemente la película más compleja en la que en la que he trabajado eso para que lo digas tú sí con una compañera con una amiga que está trabajando en diseño de vestuario ella ella viene de Disney y ella me comentaba este también es mi proyecto más complicado junto con el de Raya que es el que más la rayó y sí sí ya coincidimos es un proyecto muy complejo pero pero vaya aprendes un montón yo no sé cada cada reunión que tengo con Brad Pitt para mí es como una masterclass aprendes un montón de cosas con lo cual pues nada se nos acaba el tiempo entonces pues oye es un placer siempre hablar contigo sí me gusta más que quedemos ahí para tomarnos nuestro cafecillo y ponernos totalmente cuando vaya a Zaragoza nos tomamos un cafecillo sí sí eso espero y nada oye que mucha suerte que tal que tal